¿Qué es el factor importante a la hora de crear contenidos? Es aprender herramientas. Lo primero que debemos hacer es hacernos una evaluación en qué estamos fallando o quizás en qué necesitamos mejorar para que nuestro contenido llegue a más personas o llegue más, o conecte más, que ese es el fin. Para eso, si somos escritores, buscamos la forma de crear de repente contenidos audiovisuales aprendiendo herramientas de edición. Hay infinidades de tutoriales y herramientas gratuitas para editar contenidos audiovisuales. Y también a la inversa, si uno quiere mejorar la parte escrita, obviamente hay herramientas para mejorar nuestra escritura, ya sea en la sintaxis, en la puntuación, en la ortografía. No somos escritores, no somos eruditos en el tema, y entonces debemos apalancarnos de esas herramientas para entregar un trabajo lo más profesional posible, lo más acorde a lo que es el ecosistema de Hype. Y es por eso que en esta editorial quiero invitar a esos creadores de contenidos que de repente siguen, o seguimos, seguimos creando contenidos de la misma índole, con la misma forma de hacerlo, y de repente no conseguimos conectar, porque la conexión creo que se nota mucho en lo que es la interacción. También tiene que ver el networking que uno hace, la forma de interactuar desde uno, o sea, de comunicarse con otros autores, pero a veces cuando el contenido conecta, conecta, y la gente necesita dejar esa emoción que sintió al leer o al ver su publicación, y a través de un comentario. Entonces, lo que buscamos siempre es buscar mejorar. Yo creo que la perfección quizás exista, no lo sé realmente, pero sí podemos mejorar día a día. Buscar alternativas, no es quedarnos anclados en un lugar y por qué no me pasa a mí tal o cual cuestión, sino buscar alternativas, aprender herramientas, y sobre todo herramientas que tenemos que son gratuitas, muchas que vienen también apoyadas con la inteligencia artificial, y realmente como herramienta está buenísimo aprender a utilizar. A veces, en la necesidad de subir contenidos todos los días, perdemos ese punto importante que es el de autodesarrollarnos, de educarnos, de aprender habilidades, de manera de mejorar nuestra entrega, nuestro contenido, y obviamente, el punto final, a mi entender, bajo mi criterio, es conectar con el espectador. ¡Bienvenido! Hola, estimados seguidores de la comunidad Full Deportes, les doy la bienvenida a la revista digital Lo Mejor de la Semana, en su edición número 178. Mi nombre es Marcelo Benítez, del canal Arroba Palabras 1, y soy el encargado de presentar a esos creadores que esta semana se han destacado por, como siempre digo, muchas, muchas cuestiones. Pero obviamente, debemos elegir tan solo a 7, y ellos son... Buenas noches, queridos amigos de Full Deportes, la comunidad deportiva más importante dentro del ecosistema high. Y hoy lo hago de noche, porque tuve un día complicado, y se me pasó realmente... No tuve la posibilidad de hacer la selección de mis dos publicaciones preferidas de esta semana, y bueno, recién me avisó el querido amigo Palabras 1, a ver si me podía apurar un poco, porque las tiene que presentar. Así que pido disculpas, y aquí vamos. Mi primer elegido es Amistoso de bolas criollas en la comunidad de La Chica. Bueno, Neila Marcano es la segunda vez que publica algo, por lo menos la segunda vez que yo veo que publica algo, sobre lo que se llama ella bolas criollas, que supongo que es conocida, este juego, este deporte, es conocido así en todo su país. Aquí lo conocemos como Juego de Bochas, de bochas, y es realmente un juego que me gusta mucho, y que lamentablemente aquí está dejando de usarse, de practicarse. En una época uno iba a cualquier plaza, y había una cancha de bochas, o de bolas criollas, o en un club, en algún club donde se iba a pasar el fin de semana, o clubes de barrio, en todos lados había. Ahora es muy difícil, prácticamente imposible, conseguir un lugar donde poder practicar este hermoso deporte, que también tiene mucho de precisión y mucho de amistad. Me gustó mucho la publicación, y la voté la primera vez y la vuelvo a votar ahora, porque realmente me parece muy lindo que se destaque este tipo de juego deporte que hace, digamos, a la tradición y a la amistad en las comunidades. Así que, felicitaciones, Neila Marcano, eres mi primera elegida de la semana. Venezuela masculina participará en el Campeonato Mundial de Clubes de Ultimate Playa 2024. Nuestra amiga Anita Ricop nos trae un contenido escrito referido a este deporte, a esta disciplina deportiva, que muy pocos publican sobre ella, y es por eso que agradecemos que nos traiga información al respecto sobre estos eventos tan importantes para la disciplina, poder viajar, participar y representar al país. Muchas gracias, amiga, por traernos información fresca al feed de la comunidad Full Deportes. Selección realizada por Palabras 1. Mi primera elección de esta semana es de nuestra Jaiber Antonia Wiss, quien nos comparte un contenido audiovisual de ella realizando una exigente rutina de abdominales y bailoterapia. Me sorprende mucho que nuestra Jaiber pueda hacer esta clase de abdominales, lo realiza con facilidad y de verdad la felicito. Se puede apreciar que a nuestra Jaiber le gusta realizar actividad física. Antonia Wiss es parte de lo mejor de la semana de Full Deportes. Mi segundo elegido es ya un habitual ganador dentro de los elegidos de la semana, nuestro querido amigo Tonis. En esta oportunidad, si me ocurrió votar o elegirlo por la publicación que hizo llamada Gana Cupa, Cupa Mundial de Béisbol para Ciegos Opinión. Y bueno, esta es una publicación que toca en lo más íntimo de cada uno, por lo menos en lo mío, porque realmente que haya deportistas que se sobrepongan a problemas de cualquier tipo. En este caso estamos hablando de... perdón, Béisbol de Ciegos. Sobreponerse a inconvenientes físicos de ese tipo, a veces problemas motores, a veces problemas mentales inclusive, porque algunos tienen paralisis mentales, bueno, diferentes tipos de impedimentos que justamente hacen que esta gente no tenga impedimentos y puedan practicar sus deportes. Por supuesto, en muchos casos adaptados, como ahí lo explica bien Tonis, o sea, no pueden desarrollar el mismo deporte que conocemos, que lo practican las personas que no tienen ese tipo de problemas. Pero bueno, se hacen adaptaciones, con lo cual estos deportistas pueden practicar lo que les gusta, lo que les apasiona, y realmente lo hacen muy bien. Hemos visto, como le puse ahí en los comentarios, en los últimos Juegos Paralímpicos que se desarrollaron luego de las Olimpíadas tradicionales en Francia, en la ciudad de París, he visto cosas realmente sorprendentes. Y siempre es para destacar, y en este caso Tonis lo ha traído al field de Full Deportes, y me parece perfecto, y por eso lo he elegido. Felicitaciones Tonis, eres mi segundo elegido de esta semana. Caminata por la vida, ayudemos a Ana, ¿sí? Es una cuñada de nuestra amiga autora, arroba Florecita Mejías, que nos trae un contenido escrito, con imágenes originales, obviamente, de un evento, una caminata que realizó para juntar dinero en pos de ayudar a su cuñada. Y esto realmente es maravilloso que lo compartamos en el feed. Siempre con las insignias de Hyde, y a pesar de que es una disciplina que ella no practica, que por momentos le dio un poco de temor enfrentarla, pero igualmente estos gestos, como siempre, como lo dejé en el comentario, altruistas, nos llenan de fuerza y realmente se logra. Porque lo importante es ayudar, ¿sí? Ayudar. Más allá de que sea mucho o poco, lo importante es la intención. Así que, felicitaciones, estimada autora. Agradecemos que traiga estos contenidos al feed de la comunidad. Y nada, sos una de las elegidas de esta semana. Selección realizada por Palabras 1. Mi segunda elección de esta semana es del Hyde Star Wars, quien nos comparte un contenido audiovisual sobre las técnicas del choque. Primero, no sabe se posicionar para patear. Y sale de la siguiente forma. Nuestro Hyde nos muestra los tres errores más comunes a la hora de patear un balón y cómo corregirlo. Veamos los siguientes. Nuestro Hyde explica muy bien la manera correcta, la técnica correcta y de verdad se puede apreciar la diferencia. Star Wars es parte de lo mejor de la semana de Fútbol Deporte. De verdad, quiero felicitarlo. Es un contenido de calidad. La selección del fundador es para javieslava.foto El autor nos trae el ambiente de la liga, luego del enfrentamiento en el clásico madridista entre colchoneros y merengues. Lo hace mediante una prosa amigable y reclama los desmanes de la barra del Atlético contra Vinicius. Por ello y más, es el trabajo sugerido por el fundador para esta semana en la edición de la revista. Felicitaciones. Bien amigos, llegamos al final de la revista digital Lo Mejor de la Semana en su edición número 178. Muchísimas gracias a todos, a todos los creadores de contenidos que hacen vida en el ecosistema de Hyde y en especial a los de la comunidad Full Deportes. Y obviamente agradecer a nuestra compañera de trabajo, nuestra amiga Viviana de Arroba Viviana Fitness, a nuestro jefe editor, el amigo Héctor de Arroba Hosswood, y obviamente a nuestro líder fundador, el amigo Marco de Arroba Fermiónico. Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.